Muy bien, pues os voy a mostrar la ubicación de todos los enemigos que hay en el juego, aunque hay que decir que hay dos de ellos que aparecen exclusivamente en la Playstation, ya veréis en qué momento, en algún momento lo veréis, pero hay dos de ellos que son exclusivos de la Play, así que bueno, el resto lo vamos a ver. No sé qué hubiera pasado si me lo hubiera comido, pero... Troll con armadura. Pues tocará... Vale, guardia del pensadero. Vale, aquí hay un enemigo nuevo que me ha salido por aquí, ¿de acuerdo? Bajo... Hossfield Bajo, al sur. Colección actualizada, escurridiza, ¿de acuerdo? Pues tenemos un nuevo enemigo. Tía. Vale, aquí me ha aparecido un nuevo enemigo, ¿de acuerdo? Vamos a ver. A menos esta zona, ¿vale? Chucho Tenebroso. Vale, colección actualizada, seguidor guerrero. Bueno, pues durante la misión de dónde estarán mis carros, pues aparecen. Roba el virote, ¿cómo coño? Vale, otro. Seguidor guarda también durante la misión de dónde estarán mis carros. Bueno, aquí me ha aparecido un enemigo nuevo, ¿de acuerdo? Vamos a ver... Supongo que también puede aparecer en otras partes. Bucear no sabemos, creo. Vale, uno... Una nueva colección. Vale, pues aquí me ha aparecido un nuevo enemigo, ¿de acuerdo? Supongo que puede estar en más zonas. Muy triste, ¿eh? Vale. Un nuevo enemigo. Bien, pues aquí aparecen dos enemigos nuevos durante la misión. Pruebas de Merlin. Y bueno, vamos a por ellos. Vale. Qué miedo. Vale, se ha actualizado. Nueva actualización. Vale, aquí me han aparecido enemigos nuevos en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué tal. Aquí mismo, tío. Vale, una nueva colección. Dos nuevas. De acuerdo. Vale. Vale, Imperus. Vale, aquí me han aparecido enemigos nuevos en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué tal. Vas a joder tú a mí ahora. Vale. Otra nueva colección. Necesito... Vale. Ejecutor. Hay mucha actualización aquí, ¿eh? Vale, pues estoy aquí y hay enemigos nuevos. Por lo tanto, vamos a ver. Vale. Vale, hay nuevos enemigos, ¿eh? Aquí se está actualizando la colección, ¿eh? Vale, pues en esta zona tenemos enemigos nuevos que aún no habíamos visto, ¿de acuerdo? Vale, aquí hay un nuevo enemigo, ¿eh? Vale, aquí cuidado porque hay un enemigo nuevo y pinta potente. Estamos al oeste de Hogwarts. Colección actualizada. Troll luchador. Polvo fluo, es que tarda un rato, tío. Bueno, vamos a intentarlo, va. Coño. Hay que espabilar. Vale, pues aquí aparece un nuevo enemigo al norte de Hogwarts. El de rojo como se quitaba, tío. Oh, duelista furtivo. Un nuevo enemigo. Vale, ahí está. Hay otro. En la guarida de arañas de aquí tenemos un nuevo enemigo. No me has dado, ¿eh? Vale, ahí está. Matriarca de espalda espinosa. Un nuevo enemigo. Tío, no me he dado cuenta, tío. Hostia, protector del pensadero. Durante la misión esta de... ¿Cómo se llama? A ver, dale a la V. El reposo de Jackdaw. En algún momento este enemigo sale, ¿de acuerdo? Bien, pues aquí estoy aquí, ¿de acuerdo? En el valle de Hogwarts y me ha aparecido un enemigo nuevo. ¿De acuerdo? Bien, nada. Colección. ¡Uy! Un nuevo enemigo. Vale, pues aquí, en la tumba de la familia Dale. Que esto está, pues, aquí, en el valle de Hogwarts. Hay un enemigo nuevo, también... Una invocación nueva. ¡No! ¡Guau! Troll ribereño. Un nuevo enemigo, tío. Tenemos que ir allí. De acuerdo. ¿Vale? Un nuevo enemigo, ¿eh? Bien, aquí hay otro enemigo nuevo que me ha aparecido, ¿de acuerdo? Justamente en este campamento. ¿Vale? Bell Groove, un nuevo enemigo. Muy bien, pues en esta zona de aquí, me ha aparecido un nuevo enemigo, ¿de acuerdo? Por aquí, durante la misión, el guardián del hermano. Por si acaso lo digo. Casi me he daspringado. Colección actualizada. Nuevo enemigo. De acuerdo, aquí estoy justamente por aquí, del bosque prohibido. En este campamento hay un nuevo enemigo. No logro entender. ¡Ojo! Un nuevo enemigo. Bueno, aquí me ha aparecido un nuevo enemigo. Estamos justamente aquí, la caverna costera. Y, bueno, un nuevo enemigo. Tenemos la opción de curarnos. Coño, aquí hay dos. Vale, ya está. Troll fortificado. Muy bien, pues aquí ha aparecido un nuevo enemigo, señores. Estoy justamente aquí, entrado, pues... A una especie de cavernas. Desde este campamento creo que he entrado. Por aquí. No sé, en alguna zona he entrado. Y al final me ha aparecido por dentro un enemigo nuevo. O sea, yo creo que a veces han puesto lootis al azar. ¡Hostia, un nuevo enemigo! ¡Homber, el raro! Muy bien, señores. Pues aquí, en el valle de... Al sur. Valle de Hogwarts. Aquí, en esta zona, hay un campamento con un nuevo enemigo que me ha salido. ¿De acuerdo? ¡Uh, nuevo enemigo! Bien, pues estoy aquí durante la misión con troll de trolls. Aparece un troll aquí, que es una nueva especie que aún no teníamos. Supongo que eres el amigo de Alexandra. Bien, señores. Aquí me aparece un nuevo enemigo. Estoy en el pantano del mar sur. Justamente aquí, ¿de acuerdo? ¡Hostia, un troll de Cenagall! ¡Nuevo enemigo! ¡Sí, señor! ¡Hostia, Jesucristo! ¡Nuevo enemigo! Vale, este enemigo aparece durante la misión principal. La prueba de Percival Rackham. Este símbolo, ¿qué coño es? Arena de batalla de artes oscuras. Voy a usar el Abadakedabra. ¡Badadakedabra! Bien, señores. Pues aquí estoy. En este campamento me ha salido un troll nuevo. También estoy en la misión principal del Yelmo de Urtoth. No sé si tendrá que ver, pero bueno, que lo sepáis. No, tío. ¡Troll de bosque! ¡Ay, ay, 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 ay! Bien, pues estamos aquí en la región rota de Hogwarts y hay un enemigo nuevo durante la misión no sé qué de Roland Hawks en las ruinas de Corrow. ¡Hostia, Pergit! ¡Un nuevo enemigo! Bien, señores. Pues estoy aquí. Hay un rival infame que al parecer se trata de un Darkbok descontrolado. Y lo tenemos pues ahí. ¡Madre de mi vida! ¡Qué mal rollo! Bien, pues por aquí, en el bosque prohibido, donde está la misión Encuentro con la prófuga, cerca de por ahí también y alrededor, hay un montón de enemigos nuevos, arañas nuevas, ¿de acuerdo? Muchos tipos de arañas. ¡Una nueva araña! ¡Cuidado, eh! ¡Otra nueva araña! ¡Qué bonito, por favor! ¡Otra más! ¡Señores! ¡Vaya día! ¡Sí, señor! Ya está con el tirón. ¡Por favor, otra más! ¡Dios mío! ¿Cuántas hay, tío? Ahí está la prófuga. Con cuidado. ¡Hostia! Katrin Hagarty. Nuevo enemigo. Este ocurre durante la misión El Niño Desaparecido. De acuerdo, pues aquí, en el valle de Danas, aparece un enemigo infame. ¿De acuerdo? ¡Petríficos totalos! Ahí está, Gromántula. Un enemigo nuevo, tío. Durante la misión de un elfo doméstico en Apuros aparece. Vale, pues estoy aquí y hay un nuevo enemigo que ha aparecido. Es un rival infame, por lo visto. Ya está. Esto era lo que quería quitarme. ¡Uh! ¡Jonah Morgan! Un nuevo enemigo. La araña insaciable. Esta aparece durante reta enmarañada. ¿De acuerdo? Vale, aquí tenemos un enemigo rival infame. ¿De acuerdo? Eh... Vaya de Hogwarts. Y hay una entrada secreta por aquí. ¿De acuerdo? O sea, tenemos una entrada secreta por aquí. Entre los árboles. Ahí está. ¡El Grim! ¡Qué bonito! Ahí está, señores. Y el lobo blanco también. Bueno, pues los dos puntitos, entonces. Vale, una nueva enemiga durante la base del chantaje. ¿De acuerdo? Vaya pintas. ¡Oh! Sombra de la muerte. Esto aparece durante la prueba de Niam Fitzgerald. Vale, un nuevo enemigo. Chucho Tenebroso. Que también aparece durante la misión la prueba de Niam Fitzgerald. Vale, otro enemigo nuevo también durante la prueba de Niam Fitzgerald o como se llame. De acuerdo, la cueva está aquí. De acuerdo. ¡Hostia! Una nueva... Un nuevo enemigo, tío. Vale, aquí hay dos enemigos infames que están juntitos. Hay que buscar la forma de ir a una zona inferior. Bajar escaleras y bajar escaleras. ¿De acuerdo? ¡Hostia! ¡Alisa! ¡Hostia! ¡Señor de la mansión también, eh! Bien, pues estamos aquí donde hay un nuevo enemigo. Infame. Así que vamos a por él. ¡Hostia! Bueno, aquí tenemos un enemigo infame, ¿de acuerdo? En el castillo de Clagmar. Ahí está. Ahí está, Sylvanus Selwyn. A ver si puedo alejar a sus guardias. Vale, Grothvik. Un nuevo enemigo durante la lealtad de Lotcock. Bien, pues os voy a mostrar los enemigos que ahí veis, 67 de 69. Porque desgraciadamente, pues hay dos que solamente se pueden conseguir en la versión de Play. Y nada, vamos a ir despacito, con paciencia. No voy a dejarlos mucho rato. Simplemente, cuando aparezca la descripción, lo quito. Y ya está, ¿de acuerdo? O sea, el objetivo es simplemente hacer un repaso rápido de todos los que hay. Pero bueno, es sorprendente porque hay muchos, eh. Hay mucha clase de enemigos. Y vamos a ir bajando. Suavecito, suavezote. Es increíble, tío. Es increíble. Y ya digo, los dos que aparecen son de la versión de PlayStation. No sé hablar. Exclusivos de ahí. Y además solamente tras superar la misión exclusiva de PlayStation. Creo que se llamaba negocio propio. Entonces cuando superas esa misión, creo que aparecen... No estoy seguro. No estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero... Si no aparecen en esa misión, en algún lado de la versión de Play aparecen. Yo sé que al superar esa misión, nos dan atuendos. Tres atuendos exclusivos que tampoco podré mostrar en vídeo. Pero bueno, los dos enemigos sé que aparecen en la versión de Play. Y en algún momento os mostraré la imagen de los dos, supongo que al final. Y así al menos sabréis qué enemigos son y a quién me estoy refiriendo. Este Alegrim me parece impresionante lo guapo que es y el lobo blanco. Una locura. Cromántula. Hostia, hay gente, ya digo, que tiene pánico a las arañas incluso en videojuegos. Y han sacado una versión... Aracnofobia de este juego porque... Hay gente que le teme a las arañas. Entonces en lugar de arañas no sé qué aparece, pero... Que no hay arañas. Y me parece guay porque, coño, para quien no lo pueda soportar, pues está bien pensado. Protector del pensadero. Troll con armadura. Hostia, la cantidad de trolls que hay también. Impresionante. Y este, por ejemplo, que esto solo aparece en la prueba de... No me acuerdo si era de Sambacar o la de... Niam. Creo que era la de Niam. Sí, sí. Bueno, pues ya está, señores. Faltan esos dos que os los mostraré, supongo que ahora, en algún momento. En el momento... Gracias.